Saúl Méndez toma sol y en las pirámides de Teotihuacán Con tan solo unas fotografías, Saúl Méndez enloqueció a sus fans mexicanos al compartir parte de su paseo dominical. El músico canadiense decidió explorar las pirámides de Teotihuacán y otros rincones de la Ciudad de México durante su día libre. Me siento diferente en Ciudad de México, escribió en su cuenta de Instagram que tiene casi 72 millones de seguidores. A lo que sus seguidores respondieron, mi chiquito sintiéndose humilde por primera vez. Aún no puedo entender cómo es que las personas de esa tienda vieron a Saúl quemado y sin playera. En fin la hipotenusa, estoy respirando el mismo aire tercermundista que tú. Me ofrezco a ponerte aloe en tus quemaduras de tercer grado por no usar bloqueador. Cierren la frontera para que Saúl no se vaya a... Estará este lunes en el Centro Comercial Arts Pedregal a las 15 y 30 en la tienda de Tomil Fijer. Para la nueva colección Primavera-Verano de Tomil Fijer este 2023, Saúl Méndez fue el artista que trabajó con la marca de ropa para lanzar prendas que mantengan su estilo de vestir a través de materiales sostenibles. Hace poco se dio a conocer que el cantautor canadiense de 24 años de edad, Saúl Méndez, visita México como parte de una gira para la firma Tomil Fijer, donde promocionará las prendas que forman parte de la colección que tiene en colaboración con la misma. Para celebrar este lanzamiento, se reveló que Saúl Méndez visitará varias ciudades alrededor del mundo, entre las que destacan Londres, Berlín, Milán y Ciudad de México.